Muy bien chicos, en el siguiente ejercicio 6 dice El núcleo de un átomo, y acá tenemos el átomo, contiene, ojo a, el núcleo del átomo ¿Por cuál está conformado el núcleo de un átomo? Mira, por acá tenemos protones, protones, hasta neutrones que no tienen carga Protones también positivos, neutrones, listo, esto de acá es el núcleo de un átomo ¿Y dónde están los electrones profesor? Los electrones son la nube, ¿no? Así por ejemplo Entonces aquí están los electrones, por acá Listo profesor, entonces yo entiendo profesor de aquí que cuando me dice el núcleo de un átomo ¿Qué es lo que contiene? Me están pidiendo hallar cuántos protones hay Y también en el núcleo del átomo hay neutrones, entonces ¿Cuántos neutrones hay? Sí profesor, ya entendí, gracias Entonces vamos a copiar acá la fórmula para nosotros poder calcular Ahí está, mira por acá Entonces tenemos un elemento químico así como este x de acá, lo vamos a llamar e Donde el número que está acá abajo a la izquierda es z, significa los protones o el número atómico Y a la derecha están los neutrones, ¿sí? Con la letra n Y lo que está acá arriba significa la masa Y hay una formulita más La masa es igual a la suma de los dos de abajo Es decir a la cantidad de protones o el número atómico más la cantidad de neutrones Listo Profesor, entonces yo sé cuántos protones hay Mira, tú me estás diciendo que la parte de abajo que el z son los protones Y si yo veo el x acá en la parte de abajo el 22 serían los protones Hay 22 protones Profe, me faltan los neutrones que debería ir acá, ¿sí o no? Claro, ahí deberían ir los neutrones ¿Cómo lo vamos a hallar? Con la fórmula El A es lo que está arriba, es decir 45 Esto es igual a los protones que sale 22 más los neutrones El 22 pasa a restar 45 menos 22 es igual Y los neutrones se quedan aquí 45 menos 22, un esfuerzo mental y sobrehumano 23 Ah, ya profesor, entonces los neutrones me salió 23 Por lo tanto, neutrones hay 23 Buscamos en las claves, mira 22 protones, dice correcto Y 23 neutrones, correcto 22 protones y 23 neutrones La clave, la E La E de ella Ella no te ama Pipi